Mi nombre es Freddy Meléndez, vivo en Palmor, nosotros la llamamos Capital Cafetera de la Sierra Nevada. Nos hace mucha falta el internet para poder estar conectados, enviar y recibir correos, estar actualizados. A los cafeteros los beneficiaría en estar actualizados en el precio del café. Le doy las gracias al gobierno por tener en cuenta a Palmor para beneficiarnos con este gran proyecto que va a ser de mucho beneficio a nuestra comunidad.